Ok, lo que vamos a hacer aquí es armonizar por medias terceras en la mano izquierda Va a ser una armonización con función dominante Por ejemplo empezamos en Sol, luego Mi, luego Do, luego La, luego Fa y luego Re Ok, lo que vamos a hacer es que en cada nota va a ser el mismo acorde Por ejemplo en Sol, el acorde sería Sol 7 sostenido 9 bemol 13 Que sonaría más o menos así Ok, entonces este mismo acorde lo vamos a hacer en todas las notas que puse del lado izquierdo Que van por intervalos de tercera Ok, entonces sonaría más o menos así ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video.